Hola a todos, yo me llamo Gaby Castro y hoy les voy a cantar una canción que se llama Sin él, de Marisela y ojalá que les guste. La tristeza se acerca y me empieza a seguir, hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a ascender, esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no le puedo entender, hoy sé que él lo amó pero se fue. Sin él, lo dejé partir y hoy no sé vivir, sin él. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé que él lo amó pero se fue. Sin él, lo dejé partir y hoy no sé vivir, sin él. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a ascender, esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé vivir, sin él no la puedo entender, hoy sé que él lo amó pero se fue. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé que él lo amó pero se fue. Ojalá que les guste esta canción y ahora quiero mandar unos saludos a mis amigos. Y ahora voy a empezar con mandar saludos para Luis Guape. Mara, Miranda Trujillo, Jacob Villa, Angel Martinez, Alfredo Ayala, Joel a.k.a. Curlies, Emily, Jared, Leslie, Victoria Martinez, Gabby Juarez, The Stuck Up Diego Perez, Eddie, Marisol Martinez, Irene Alvarado, Alejandra Barba, Pedro Dominguez, José Quintana, Michelle Preciado, Tamara, Tamera, My Cousin Dominic, Brandon, Rebeca Urbina, Jacob Bennett, Henry Aguilar, Manuel Cruz, My Boo, Miguel Uribe, Just kidding! Ame Locke, Ashley Gomez, My Bestie Ruby, Chris Montoya, Edgar Macias, and thank you for watching this video, like, comment, or subscribe. Thank you!